El comediante llegó antes. A ver, esos resumenes con tanta cosa política son como tus chistes y del miedo. Dan risa, pero de lo malo que son. También soy albañil. Soy un experto en las construcciones. Lo sé todo en el ámbito. Y sí, me he tardado mucho en subir videos porque estoy trabajando ahora mismo. Tienen que entender a una persona trabajadora como yo. Sí, este terreno yo lo construí y es todo mío. No le voy chiverte. Y seguro te preguntarás, Misa, ¿por qué trabajas en un lugar tan peligroso y riesgoso como este? No te preocupes, estoy entrenado. Uy, cabrón. El lugar donde estoy ahora mismo está lleno de riesgos y peligros. Si no tuviera cuidado, probablemente yo estuviera muerto. Pero no se preocupen, estoy bien. Y todo es gracias a que vi todos los videos instructivos de seguridad en el trabajo. Él no los vio. ¿Acaso quieres terminar como él? Míralo. Pensé que eran Misa 2. Exactamente por cosas como estas. Es que surgieron los videos de seguridad laboral. Tenía dos hijos y tres hamsters. Uno de ellos se llamaba Skippy. ¿Quién va a alimentar a Skippy? Yo tenía que hacer así, güey. Él. Esto no lo cubre el seguro. ¿Tiene un trapeador atravesando su estómago? ¿No? Es una escoba. Yo quiero terminar con él. No. Despacio, despacio. Cuidado. Chicos, ¿cuándo fue la última vez que sintieron que su vida corría peligro? ¿Qué pasa si les digo que todo lo que nos rodea son peligros mortales? Así es. Todo en esta vida es un riesgo. Hola, amiguitos. Como por ejemplo, lo que estás viendo ahí. Gracias por el prime. Bienvenido. Un abrazo grande. ¿Acaso tú ves un lápiz en el piso? Yo lo que veo es un riesgo para que tu abuela se caiga. Se muera y se rompa el cuello al mismo tiempo. Ay, mijito. ¿Dónde está el bañal? ¿Quieres que tu abuela se muera, verdad? ¿Quieres la fortuna de tu abuela? Pero por suerte no todo está perdido, ya que la humanidad ya ha llegado al punto necesario en el que existen videos exclusivamente para la seguridad de todos nosotros. Videos que básicamente las empresas les enseñan a los... Como estos que decían de defensa personal y luego el cabrón dice, no, tienes que agarrar el arma y viene el ayudante y ya se... Tía, team frío, team calor. Trabajadores antes de empezar a trabajar con la intención de evitar accidentes y que mueran Incluso venden DVDs con este contenido. DVDs hechos únicamente con la intención de poder capacitar a los trabajadores para que no les pase nada malo. Aquí hay uno, por ejemplo, que se llama... Peligro, asegure su vida. Este video motivacional presenta 6 dramatizaciones de accidentes en la vida real y analiza cómo pudieron haberse prevenido. Así es, esto es un DVD para evitar los accidentes en el trabajo y solo cuesta 20 mil pesos. Este otro cuesta 20... El 160, no mames, el verdadero negocio está en literalmente vender eso, wey. Salvas tu vida monetizando eso. 24. Y así no tienes que chambear, no tienes que laburar, no vas al trabajo y por lo tanto no te mueres. ¿Otro mil? ¿Qué pasa? Supongo que está bien, es para la seguridad de sus trabajadores. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros estamos desprotegidos. Ese es el verdadero salvavidas. Y si no compramos estos DVDs, no sabremos cómo proceder a nuestro trabajo. ¿Y acabaremos teniendo accidentes? Viejo, es 2024. Nosotras tenemos... Es como los videos de cómo obtener dinero. O sea, los videos no, los libros. Los libros que te dicen, ¿cómo ser millonario? Pues claro, haces un libro y le enseñas a la gente cómo ser millonario. Ese es el truco. Hola, Serri, gracias por esos dos meses. Así es, chicos. Hoy veremos videos de prevención de accidentes en la oficina, en el trabajo y en el hogar. Todo sea para no morir. ¡Empecemos! El truco está en vender libros de cómo ser millonario. Primero, sencillos para Julio. Mi nombre es Carlos Caicedo. Los invito a conocer más sobre el tema de primeros auxilios. Podemos contribuir a salvar una vida. ¿Ya oyeron, chicos? Después de este video van a aprender a cómo resucitar. Gracias a Ridón, por cierto, por esos dos meses. Abuelo. Bienvenido al canal, un abrazo. Gracias a Ridón. ¿Quién eres tú? La mamá de los increíbles. ¿Quién eres? Julio, un empleado recién contratado, desconocía las medidas preventivas del manejo de cargas. Cuando intentó poner los libros sobre el anakel, perdió el control y el peso de los libros le hizo perder el equilibrio. ¡Wow! ¿Vieron ese kickflip perfecto? Ni siquiera Tony Hawk podría copiarlo. Al no tener conocimiento en primeros auxilios, los empleados no sabían qué hacer. ¡Oh, Dios, Julio! Tranquilo. Aquí estamos para ayudarte. ¿Está bien? Tranquilos. Mantenga la calma. Vamos a hacer un círculo. Ok, ok, no sé para qué sirve eso, pero ¿cómo está Julio? Ayúdeme con los libros. ¡No! ¡Qué mamá! No me esperaba ese chiste. No lo ve ya. Claro, no te preocupes. Yo me encargo. ¿De qué trabajaría si no fueses Estreamertia? Hubiera sido química o biología. Hace demasiado tarde. Así que me dedicaría a algo relacionado. Es un recurso básico. En él se encuentran los elementos indispensables. Vendas, algodón, gasa. De nada. ¿Dónde le duele? ¿Dónde le duele? La cabeza y el hombro. Tranquilo, ya le vamos. Ya tenemos fija la columna cervical. De ahí no mames, solo me caí. Bueno, muy bien. Ahora sabemos qué hacer si alguien se cae con libros. Ascienden cámara lenta. Chicos, pueden apurarse. Me estoy cagando y tengo que cerrar. Hijo, ya escuchó. Están apurando la vega. Así que hay que sacar rápido el material para ir alimentando la soldadora. Sí, pero jefe, no sé por qué la máquina está sacando los cables más cortos. Entonces, sáquenle la protección para ir viendo por qué se tranca. A ver qué está pasando aquí. No entiendo qué está pasando. Chicos, con cuidado. La máquina tiene un tornillo suelto. ¿Por qué está tan lento? Esto desafía la física completamente, güey. Yo creo que no había que trabajar sin la protección. Perdóname, pero tú viste que estaban apurando la producción. Tú mismo lo escuchaste. Se está yendo muy lento, ¿eh? Si quieres moverte. Además, ¿cuántas veces yo te enseñé a trabajar sin la protección? Pero el dado me va a golpear. Se supone que usted me estaba enseñando cómo trabajar bien. No accidentarme de esta manera. Mira, va bien despacito. Oye, aceleró. Siempre lo hago así. Güey, es que en serio creo que te puedes mover y no te hace nada. ¿Qué le voy a decir a mi mujer y a mi hijo ahora? ¿Qué le voy a decir a mi mujer y a mi hijo ahora? ¿Pero qué pedo? ¿Cuándo llegaron? ¿Quiénes son ellos? Es peligroso que estén aquí, güey. No tienen casco ni nada. ¿Usted le va a contar lo que va a pasar? Si quieres yo le digo, ¡oiga! ¡Su marido se murió! La neta, se pudo haber evitado, pero el güey no se movía. ¡Santi! ¡Ey! ¡Santi! ¿Qué rollo? ¿Cuándo le damos al Fortnite? Lo siento, muchacho. No mames. Es que mira, muévete a la derecha y no te... Ok, ya, te moriste. ¡No! Oye, pero es una buena... Esto se llama experto. Es una buena dramatización, está cagada. ¿Qué es esto? Mira toda esa maquinaria pesada. Eso sí que me parece algo impresionante. A muchos, esto les puede parecer algo impresionante. Sí. Pero para nosotros, este día es como cualquier otro. Claro que es un trabajo de riesgo. Pero sabemos hacerlo. Este señor sabe lo que hace, ¿está bien? Certificado. Y por muy complicado o peligroso que pudiera parecer, para nosotros... Es cuestión de la... Así acaba el video, güey. ¡Oh, no! ¿Ya se acabó? ¿Y ya? Supongo que la lección era de que no te confíes porque en cualquier momento te puede caer una placa... Antes de bajar en la cabeza y matarte? Porque decía, nosotros estamos no sé qué y no sé qué, no sé qué y lo sabemos todo. La lección ya aprendí. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy yo, el chef profesional. Tiene sentido. El día de hoy vamos a cocinar una técnica muy difícil, la cual es plátano cocido. Sé que es una técnica muy difícil, pero no se preocupen, yo soy un experto. Simplemente tienen que agarrar el plátano... ¡Vaya! Ok, este siguiente se llama... No sé qué estaba pensando. Yo tampoco, vamos a ver de qué trata. ¡A la mierda! ¿What the fuck el video? ¿Aprendieron la lección chicos? ¡Hala! ¿Estás bien? Ah, es una dramatización. Claro. La casi muerte de Aquino según el XD. ¿Está bien, señora? Pero nunca nos compraron la grúa para poner los letreros. No debí haberme subido. No sé qué estaba pensando. Con la grúa no hubiéramos subido sin problemas. Hubiera sido un trabajo más fácil y seguro, pero ahora por eso creo que me morí. Ah, y por cierto... Al parecer hay otra versión de este mismo comercial. Se llama Lentes. Vamos a ver cómo es. Ahora tengo miedo, men. ¡Hala, verga! Tiendo lentes nuevos. ¡Hala, señor de atrás! ¿Estás bien, Luis? Porque con esto no veo nada. ¡Hala, mierda! A menos a que estés muerto. No están fuertes, güey. ¿Es una ciudad? No, pero igualmente no está chido. Caminando hacia algún lugar. Nos vemos saliendo del trabajo y no sabes los zapatos que me acabo de comprar. A ver. Sí, así es, Laura. Son súper peligrosos. ¿Ya te dije que están hechos de caramelo? Su zapato. Su zapato. Aquí está. Y ten más cuidado. Por poco provocas un accidente o nos lo provocas a los demás. No te hagas, Laura. Tú solo estás celosa de los zapatos de la señora. Vimos como en chinga fuiste a agarrarlo, ¿eh? Tú le tienes envidia, ¿verdad? ¿Pero que tiene los zapatos? La seguridad es algo en lo que hombres y mujeres debemos pensar siempre. Ajá. ¿Esa fue la lección del video? Ok, yo la verdad esperaba algo más. No te vayas a cortar, ¿eh? Te conozco. ¿Pero qué pedo? ¿Pero qué? ¿Qué onda? ¿Pero qué? ¿Qué? Hermano, hay algo que se haga caminar con tacones. ¿Qué es? Ah, esa era la lección. Cuidado. Te puedes caer contra el que... Te puedes morir. A la verga. Oye, oye, oye. Ok, tenemos un señor manejando un montacargas, cargando unas cuantas piezas de Lego gigantes. Llamaremos a este señor Kevin. Kevin es muy cuidadoso con lo que hace. Kevin es un trabajador muy seguro. Sabe perfectamente lo que... Kevin, cabrón. No se preocupen, Kevin lo... No. Tiene todo controlado. El único problema con Kevin es que nunca aprendió a bajarse de la máquina transportadora. No, no quiero ver, güey. Son bien jodidos las bases de seguridad. A ver. Dos pasos muy importantes. Observar. Descubrir. Matar a Freezer. Leo es muy buen niño. Aunque algo travieso. Tiene un hermanito. Hola, Lettos. Tommy. Leo jugaba en su casa videojuegos con su vecina, Pau. Jugaban con su PoliStation pirata. La consola era tan mala que estaban jugando con dos controles remotos de televisión. En ese momento, Leo se dio cuenta que sus papás no lo querían tanto. Oye, ¿quién estaba tu hermanito con nosotros? Ah, qué Leo. Bajó corriendo las escaleras y encontró a Tommy a punto de sufrir un accidente. Afortunadamente, Leo llegó a tiempo y no pasó nada. Oh, a mí me pasó lo mismo hace unos días. Solo que en mi caso terminó algo diferente. Viejo, como tengo hambre, me voy a hacer un sándwich, pero antes voy a agarrar un poco de ma... ¡Timmy! Pequeño Timmy, quedamos en que no ibas a hacer eso. Te dije que te podías morir. Y bueno, te lo advertí. Cosas calientes como la comida en la estufa pueden causar quemaduras muy graves. También una plancha caliente puede quemarte, ¿verdad? Ahí sí, estoy hablando, güey. Y además recuerden que la electricidad también puede ser muy peligrosa. Y si en algún momento se encuentran una pistola... ¡Wow, wow, ok, ok! ¿Cómo vas a encontrar una pistola en casa? ¿En qué momento cambiamos de...? Recuerden, niños, es muy peligroso dejar juguetes en las escaleras. No acerquen nada metálico a un tomacorrientes. Y sobre todo, no toques el rifle de asalto que está en el baño. Ya, o sea, ¿qué onda? Déjense de inmediato y... Es que esto debe ser cosas de Estados Unidos. Tuvo antojo de unos dulces y salió de su casa para ir a la tienda. Afuera ya era tarde y comenzaba a obscurecer. No me gusta dónde está yendo esto. De pronto, un automóvil se acercó a ella. Era un extraño. El extraño le dijo... ¡No te quie cara! ¡Ayúlame, por favor! ¡No puedo respirar! No me siento cómodo con esta imagen, así que voy a intentar hacerle una cara yo. ¡Uy! Ya no es tan extraño, ¿eh? El extraño le dijo... ¡Hola! Pau le dijo... ¡Cállese a la ver... Desde este momento, ustedes pueden considerarse agentes especiales de la prevención. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, vamos a ver este siguiente que se llama... ¿La seguridad está primero? Miren ese chico, cuánto estilo. ¿Quién dijo que no se podía hacer constructor y chico culo al mismo tiempo, eh? Aún no ha pasado nada, pero me gusta la música de fondo. Parecer que en cualquier momento este señor se va a poner a rapear. Siempre, utiliza siempre los EPP, mantente atento. Hace el trabajo bien, bien, para tu bien. Con esto de mi parte puedo terminar, ok, 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 ok. He llegado a trabajar, hay que ir a bloquear. Es un poco lejos y a pie no se puede llegar. Tengo que manejar. Por suerte estoy autorizado, capacitado, con mi tarjeta y mi candado. A la verga, si está muy bien hecho. What the fuck? Es un temazo. Lo mejor que he visto en mi vida. Ingresa solo donde tu entrada está permitida. Tienes razón lo que dijo este señor. Cada que estés en la obra siempre lleva protección. A mi tío Filomeno que solía ser constructor. El pobre perdió ambas piernas por comer sin tenedor. Un amigo de un amigo no tenía puesto el casco y por azar es el destino. Él también perdió los brazos, trabajaba en oficina. Pero no me hacía caso de que la seguridad debe ser en todos lados. Una tía se cayó una vez de la azotea. Y justo después se cayó por las caleras. Y ahora siempre tiene un casco, no se lo puede quitar. Pegado con silicón, nada le puede pasar. Y así fue como el señor constructor y Misa firmaron con un sello discográfico para grabar su primer disco. Su rap fue todo un éxito y fueron conocidos en todo el mundo. En este momento están en su gira internacional, compartiendo su rap y conocimiento sobre seguridad por el mundo. Misa tiene los mismos pantalones que yo. Por el mundo. No, Ray. Es verdad. What the fuck? Oye, eso es peligroso. No, no, son los mismos pantalones que yo uso. Es que estos son mis pantalones favoritos. Chicos, muchísimas gracias por haber visto este video. Quiero aprovechar porque creo que esta es la vez que más me he tardado en subir video. Y ahora sí está completamente justificado. Y exactamente los mismos. Claro, chicos, me mudé. Ay, Misa, tú te mudas todos los días. Cállate, no es cierto eso. En mi última casa estuve más de dos años. Y antes cuando me mudaba muy seguido, me mudaba dentro de la misma ciudad. Y ahora me mudé básicamente a un bosque. Y precisamente porque me mudé en medio de la nada, no tuve internet como por un mes. Entonces durante ese tiempo no puedo... Sí, son literalmente los mismos pantalones que uso. Trabajar en ningún video. De hecho, los tengo allá al lado. Me sentía muy estancado en la ciudad en la que vivía antes. Y me mudé con la intención de hacer más videos y mejores. Así que bueno, chicos, es mejor hacer las cosas que decirlas. Así que por lo pronto me voy, chicos. Espero les haya gustado este video. Recuerden suscribirse y darle like al video si no lo han hecho. Compartirlo con sus compas. Y así. Soy Misa, me retiro. Bye. Buen video. Puede pasar. Y si cruzas la calle, siempre mira. Está buena. Vale, voy un momento al baño. Y comenzamos la noche de chistes. Así que ya vengo. Desde un momento.